Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si no sabemos gametear, para orientar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales, cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del mocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copes para la gente Que salta solo el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mi Si te quedas, si sabemos gametear, para ausentar la muerte